Buenas tardes, para nosotros es casi que un día histórico en el municipio de San José de Palabra, en el sentido de que estemos sentados en la mesa, la sociedad civil, se han sentado las fuerzas digitales de la Policía Nacional, el señor alcalde con la representación de ustedes, el señor presidente municipal, el señor presidente del Consejo Municipal, están las FARC y están el gobierno. Tal vez en algunos años atrás creíamos que esto no iba a ser posible, pero hoy vemos que es posible. Hoy vemos como la FARC, el ejército y la Policía Nacional se dan choque de manos y es lo que tenemos que mirar en estos procesos. Muchísimas gracias por estar acá, vamos a escuchar lo que le digo, espero mucha poder, espero mucho respeto, hoy simplemente la socialización de esto, durante estos tiempos, esto es un proceso que apenas va a iniciar y como todo tiene su trámite y sus procesos son lentes. Es una buena oportunidad que tiene el municipio para que hoy aproveche este programa como lo ha declarado el señor alcalde y lo decimos nosotros, es una propuesta del gobierno nacional a través de los diálogos de paz. Esto es a través del posconflicto que empieza a consolidar esa política de paz del gobierno nacional. Es el gobierno nacional a través de los delegados y las FARC, a través de su representante aquí en el Chocó, de que se lleve a cabo toda esta política. Venimos a recoger eso para posteriormente construir una serie de acuerdos de voluntades que finalmente vamos a trabajar junto con ustedes para hacer efectiva la construcción de ellos. Entonces, sí, como lo decía anteriormente, hay que estar atento, escuchar, e igual no voy a hacer su tratamiento respectivo sobre alguna inquietud de voluntades que tengan de referencia al tema para así posteriormente dar la claridad de partimientos para poder seguir marchando en dirección a esto que es la implementación del programa. Muchas gracias. El decreto, el programa del PENIS como tal, en materia de las regiones y la población campesina afectada por los incentivos de usos ilícitos, la gente le apuesta a dar esta propuesta. La gente, en su gran mayoría, ve la alternativa en este proceso. Solo que todavía faltan algunos ajustes que el gobierno tarda en la implementación, en la ejecución de los recursos que se han destinado para el programa. Pero la población capital lo ha venido recibiendo con bastante expectativa y con mucho interés de cambiar esa política económica ilegal por una política económica ilegal que verdaderamente se la rellene de las comunidades. Bueno, en el proceso legislativo de mi materia, lo que tiene que ver con el programa nacional de sustitución de cultivos, que eso se visitó, pues en algo se ha avanzado en algunos aspectos, pues en sus inegalidades. Ya se pudo construir el decreto del PENIS, pero aún todavía falta por hacerle unos reajustes en el tema de implementación ya en la parte de la hecha del territorio. Algunos aspectos que tienen que ver con los recolectores, que aún todavía no se ha definido por parte del gobierno, la vinculación de esas personas al programa como tal. Y eso en estos momentos tiene algo parado el proceso de avance del programa en los cinco municipios y los otros que se definieron a nivel nacional. Por esos detalles, que no han sido nada fácil, pero bueno, estamos dando la discusión para salir adelante y el propósito es sacarlo y poner el programa en marcha. Mira, el programa como tal tiene toda una serie de estructuras a nivel, lo que tiene que ver el plan de atención inmediata y lo que tiene que ver con los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo. Los pilotos como tal no han cumplido las expectativas que esperamos, porque el gobierno todavía tiene tardía en los recursos, en la definición de alguna población dentro de los territorios como los recolectores, como las familias no cultivadoras, que todavía falta la vinculación, el tema de menores en los territorios afectados por cultivos. Entonces, esos detalles no han permitido que el programa avance como tal, como lo esperamos todas las comunidades en la organización, para que esto genere un sistema de credibilidad y brinde una solución definitiva al problema de los territorios. Bueno, del proceso de sustitución yo espero que pueda ser un poco un proceso concertado. Llevamos en esto muchos años, cuando la fumigación, la erradicación no ha funcionado. Hoy le estamos dando un viraje, una manera distinta de hacer las cosas por primera vez, estamos dándole la oportunidad a la gente, pero tenemos que escucharlo. Que espero que sea exitoso, que en muchas partes se ha erradicado la coca, inclusive sin necesidad de hacer erradicación. Un ejemplo es el caquetá con la ganadería. Aquí puede ser un éxito, tenemos el chontaduro, tenemos el aguacate, pero también hay que estudiar qué se necesita, qué necesita San José de Palmar para ser exitoso. No solo venir y decir, es que esta es la propuesta y ya, no se acoge, no se acoge. No, es llegar a la comunidad, estudiarlo. En vez de gastar tanto dinero en erradicación, en fumigación, en tanta gente, con minas, con muertos, intentamos en la gente, escuchémoslo. Miremos a dónde quieren llegar para que el proceso pueda ser exitoso. No pretendamos hacerlo en un año, no pretendamos hacerlo en dos años. Démonos el tiempo. Llevamos más de 20 años en esto. ¿Por qué no ser pausados, como lo vimos en La Habana, con un tiempo prudente, para que sea exitoso? Eso es. Nosotros esperamos que el gobierno nos cumpla con todo este proceso que viene avanzando. Igualmente nosotros cumpliremos en medida que el señor presidente nos cumpla también para salir de esta pobreza tan perraga que tenemos. Nosotros como comunidades campesinas, ¿qué esperamos del proceso? Esperamos que el gobierno nos cumpla y que no hagan incumplimientos en otros procesos como se han venido llevando en ciertos territorios del país. Esperamos que si el proceso se da, sea para un mejor vivir de nuestra comunidad palmarina. La posición frente a la erradicación procesada, nosotros como organización durante toda la vida la hemos rechazado. Es la misma de las comunidades, de los pueblos, de las familias, no a la erradicación forzosa porque eso es una política fracasada que ha venido implementando el gobierno durante toda la vida en esta lucha contra las drogas y que hasta el momento no ha tenido ningún resultado. Entonces, ya en los acuerdos existe una salida al fenómeno de las drogas, de la sustitución de los cultivos. Entonces, la apuesta que tenemos es esa, esa. Y las comunidades, en su mayoría, lo que la pelea que hay que dar es a impedir que se erradique de manera forzosa hasta tanto no llegue el programa nacional de sustitución de sustitución. Es la única alternativa real que se le puede brindar a la población campesina hoy en los territorios que vive y subsiste de esa vivienda. Es importante apostar en la construcción de paz en el municipio de San José del Palmar porque es un municipio que ha vivido el flagelo de la guerra. Es un municipio donde ha quedado muchos huérfagos, muchas viudas. Y qué más que nosotros que hemos vivido este flagelo, poder vivir en paz, poder vivir en tranquilidad. Que nuestras comunidades vivan una tranquilidad y una paz verdadera, donde podamos compartir con los demás, donde nosotros podamos dialogar como personas y podamos vivir como personas dentro de nuestro municipio. Además, nuestro municipio es un municipio que es lentamente agrícola. Tenemos mucha biodiversidad, de la cual podemos disfrutar y podrán disfrutar muchas personas que nos visiten a este municipio de San José del Palmar. Entonces, sí es muy importante que dentro de nuestro territorio haya una verdadera paz. En el acuerdo general, existen unos compromisos ya firmados entre el gobierno nacional y las FARC en materia de seguridad para la población rural, de que el gobierno está comprometido en garantizar el sistema de seguridad para toda la población del campo. Además, toda aquella población que esté vinculada y esté involucrada en lo que tiene que ver con sustitución de efectivos de esos ilícitos. En esto, pues el gobierno tiene que disponer de sus órganos pertinentes de seguridad que permitan garantizar la seguridad en los territorios a esa población, para que el programa pueda ser efectivo, para que la implementación de los acuerdos pueda ser efectiva en los territorios. Porque es hacia allá donde va el proceso, es hacia allá, hacia los territorios, es donde va el programa nacional de sustitución de cultivos y va el acuerdo general, en toda su implementación como tal. Pero que hasta hoy, pues el sistema de seguridad en los territorios no se ve, pues ha habido incremento de organizaciones mal llamadas bandas criminales, Clan del Golfo y otras organizaciones que finalmente son sucesoras del paramilitarismo y es lo que el acuerdo en su contexto, en su esencia dice de que el gobierno se compromete a contrarrestar o el desmonte de toda esa práctica, a esas actividades ilegales que atentan contra defensores, defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas de organizaciones sociales y todo aquello, todo aquella, este nuevo partido que surja del tránsito y das para un movimiento político legal. Ese es el compromiso dentro del acuerdo. Pero que finalmente, pues los avances se ven poco a nivel territorial, el índice de inseguridad pues ha aumentado y eso permite que también el programa nacional de sustitución de cultivos y socios ilícitos tampoco se pueda realizar a nivel de los territorios con gran eficiencia. Bueno, en San José del Palmar hay un ejemplo muy claro y muy grande que son las personas que están cultivando chontaduro. ¿Qué se necesita para que San José del Palmar salga de la coca? Mire, hoy por hoy un chontadurero no te va a cultivar coca porque le está yendo bien, porque se está sosteniendo, porque le alcanza el dinero, porque construye, porque construye un futuro, porque tiene la posibilidad de comprarse una casa, una moto, de mandar a sus hijos a estudiar. Cuando esas condiciones se dan, pues yo sencillamente no cultivo coca. ¿Qué se necesita en San José del Palmar? Tenemos zonas muy alejadas, que no hay forma de sacar un producto. Tenemos campesinos a dos horas, a tres horas, a cuatro, a cinco, a ocho horas de camino. Yo no le puedo pedir a un campesino de esos que cultive goropó, que cultive chontaduro, que cultive plátano, pues porque económicamente no va a ser capaz. Entonces necesitamos uno. Primero hacer un estudio socioeconómico de la región. ¿Cuáles son los cultivos que nos pueden beneficiar a nosotros? Como decían, no lo que el gobierno nos quiera traer, sino que lo que nosotros queremos cultivar. Pero, ¿qué necesitamos para que ese cultivo sea exitoso? Vías de comunicación, vías de penetración, acueducto, alcantarillado, vivienda. Ah, pero es que eso es muy costoso. Sí, pero si queremos hacer algo exitoso, es lo que necesitamos. Específicamente, especialmente, las vías de penetración. El campesino de San José del Palmar tiene mucha voluntad y quiere, y lo ha demostrado en cantidad de veces. Hoy por hoy hay muchos campesinos que están llevando tres a cuatro horas semillas de chontaduro, de aguacate, de cacao, y lo están haciendo porque saben que más tarde que temprano, más temprano que tarde, la sustitución va a ser una realidad. Y quieren, y hay voluntad. Aprovechemos esa voluntad. Tratemos de darle al campesino lo que quiere. Busquemos el cambio que sí es posible. Como lo ha sido en muchas partes donde la gente sustituyó por otros cultivos, y hoy por hoy nadie se acuerda de la coca. Un campesino que tenga cómo tener la comida, cómo alimentar a sus hijos y cómo progresar, es un campesino que no va a volver a la coca. Gracias.